¿Qué es una alegría de ser para ti? Sí, aparte de alegría y contento de que estén en mi país, en mi ciudad, en Córdoba y jugar en el Mario Kempe. La verdad que acá hice muchos goles yo también, como lo hice en Perú. La verdad que contento y feliz porque la selección demostró que está creciendo y eso es muy importante. ¿Qué es lo que más te gustó de Perú? La tranquilidad que tuvo, no se desesperó en ningún momento. Cometió mínimos errores que te pueden ver como el penal. Pero después se subió a plantar bien en el campo de juego, no se desesperó. Y cuando pudo hacer daño lo hizo y tiene un delantero que maneja muy bien el área, maneja muy bien la parte física, la parte de la presencia. Y eso te lleva a que puedas arriesgar un poco más arriba y eso es importante. Para ti que ha sido delantero, ¿qué opinión te merece Paolo? Toda la prensa comenta que es un delantero, ¿asustó cómo lo ves? Sí, con solo decirte que, y ustedes lo saben, que está jugando en Alemania, te da la experiencia del europeo y eso significa mucho para el delantero. ¿Por qué? Porque va a medirse con defensores o con defensas que ya están en distintos niveles de Europa o de distintos niveles de su país y tiene que afrontar esa defensa. Y él con la característica de Tigre, tiene alto, tiene potencia, tiene presencia y tiene juego aéreo y juego por abajo, te imaginas que ya te lleva a que es un delantero muy importante. Un delantero que muchas defensas van a tener que tener mucho cuidado. ¿Crees que Paolo tiene potencial para jugar la final de la Copa? Si ellos se lo proponen, si son ellos los que deciden. Nosotros lo podemos mirar, vamos a mirar, lo vamos a ver, lo vamos a hablar, lo vamos a opinar y vamos a desarrollar y sacar nuestras deducciones, tanto ustedes como nosotros. Que tienen que decidir ellos, que hasta dónde quieren llegar, son ellos. Ojalá que puedan llegar, ¿por qué? Porque se lo merecen y porque están creciendo futbolísticamente y porque tienen un técnico ganador y un técnico que tiene una mentalidad muy fuerte.